Más de 10 años ¿Dónde está el calor? Me da la ligación de verdad Te puches en un jugador Fui a su jugador, boludo No, 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 no Pámonos a bajar Che, ponete algo, boludo Porque si no ¿Ponete algo donde? Si no se van a confundir con vos En la remera De negro, boludo No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Alto, Tony! ¡Alto! ¡También, Fico! ¡También, también! No marcamos a nadie 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 No marcamos a nadie